Por otro lado, la cartera de salud también reveló un estudio en el que muestran esos porcentajes de la tasa de mortalidad en personas que ya han sido vacunadas, en donde se ve una evidencia muy positiva, y es que menos del 0,1% de las personas que ya han recibido sus dos dosis, es decir, tienen ese esquema completo, pierden la vida tras ser vacunadas. El Ministerio de Salud reveló uno de los datos más positivos en medio de la pandemia. Tras analizar la información obtenida respecto a la tasa de mortalidad de personas que han recibido la vacuna y que tienen su esquema completo, identificaron que el porcentaje de decesos es menor al 0,1%. Y es que al comparar estos datos entre las vacunas de Pfizer y Sinovac, se muestra que tienen efectividades muy similares. Para la población con edades entre los 20 y 49 años, la tasa de mortalidad es del 0,0%, tras completar su esquema de dos dosis para ambas vacunas. En poblaciones entre los 50 y 59 años vacunados con Pfizer, el porcentaje es del 0,023%, mientras que con Sinovac es del 0,0%. En población entre los 60 y 69 años, los porcentajes con Pfizer son del 0,033% y con Sinovac del 0,030%. Con población entre los 70 y 79 años inmunizadas con Pfizer es del 0,0137% y con Sinovac del 0,0329%. Y en población de 80 años en adelante, la tasa de mortalidad tras la vacunación completa con Pfizer es del 0,088% y de Sinovac del 0,0826%. El Ministerio de Salud ha publicado un informe en el cual nos está mostrando que las tasas de mortalidad por COVID-19 son muy bajas en las personas con esquemas completos. Esto se observa específicamente en los grupos con mayor cobertura, los de adultos mayores. Aquí hay que tener en cuenta que además se hace una comparación entre las vacunas más utilizadas, la de Pfizer y la de Sinovac, sin unas diferencias importantes entre las dos vacunas por grupo de edad. Con todas las vacunas que están actualmente en circulación en el país es que en realidad sí generan una protección específica que disminuye la posibilidad de que el paciente enferme gravemente o tenga una mortalidad asociada a COVID-19. Un ejemplo de esto sería que 8 de cada 10 mil vacunados con edades entre los 80 años y más fallecieron por infección tras la vacunación. Sin embargo, sin haber recibido la vacuna, el resultado hubiera sido devastador con al menos 500 o 1,500 personas fallecidas. Muchas personas nos preguntan, ¿debo vacunarme con una u otra vacuna? ¿Qué marca es mejor que otra? La respuesta sería cualquier vacuna resulta efectiva para evitar una complicación grave que te lleve a estar en una unidad de cuidados intensivos o para morir. En este momento nuestro país ya cuenta con unos datos de la reducción de mortalidad por COVID-19 principalmente en mayores de 60 años y en personal médico que son muy importantes. Correlacionan además con otros datos que ya se tienen de países europeos, de Estados Unidos y también de Brasil, en el que en general la reducción está en un rango aproximado del 70 al 95 por ciento de la disminución de muertes. Estos resultados muestran que la vacunación sí es efectiva para contrarrestar los efectos fatales del virus, evitando así la pérdida de vidas de más colombianos. Por otro lado, Johnson & Johnson, bajo su farmacéutica Janssen, hizo anuncios importantes mediante un comunicado en los que asegura, identificaron que su vacuna, que es de una sola dosis, es efectiva para combatir la variante Delta, que recordemos ya se encuentra en circulación en 92 países del mundo, entre los que se encuentran a nivel de América Latina, México, Perú y Argentina. La buena noticia entonces es que esta vacuna previene o más bien es eficaz contra esta variante Delta y también encontraron que esa aplicación de esta única dosis prevalece en el tiempo hasta por ocho meses, según lo que han mostrado hasta el momento los estudios, pero a medida que sigue pasando el tiempo, su efectividad se hace cada vez más grande. También aseguraron que su vacuna no solamente es buena contra la variante Delta, sino contra las demás que ya también circulan en el país. La Delta aún no ha llegado, según anunció el Ministerio de Salud, y se espera descartar o confirmar su presencia con esos estudios genómicos que se vienen adelantando. Informó Lisette Martínez para Red Más Noticias. Paula, vuelvo con usted.